La orquesta típica de ese encuentro, llamo a Nicole al escenario para que podamos conversar junto también con Simón, el primer violín de la orquesta, para que nos cuenten cuánto hace que la orquesta está conformada y sé que hacen parte de la red de bandas de música de Medellín, entonces cuéntenos un poquito acerca de este tema. Hola. Hola, Simón. Bueno, nosotros llevamos como agrupación más o menos un año, un poco más de un año desde que nos formamos y empezamos con ese proyecto. ¿Y están dirigidos por quién? Bien. Es una dirección colectiva porque tratamos de hacerlo un trabajo entre todos, pero la que ha estado adelante las gestiones y muchas de las cosas ha sido Angie, el violín tercero. Angie Cataño. Angie Cataño. Muy bien. Y Nicole, ahora antes de comenzar nuestro programa, estábamos charlando también que los veo a todos muy jóvenes, tú apenas tienes 17 años y me encanta poder tener en el programa la juventud, ¿no? Y sobre todo en el tango, que mucha gente puede decir, bueno, el tango ya es para los adultos o para la gente que le gustaba el tango de antaño, pero esto es una alegría porque le estamos dando continuidad a este maravilloso género que es patrimonio mundial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo enfrentan, resumirme un poco tu experiencia, pero también la del orquesta, cómo enfrentan este reto de hacer tango con ustedes que son tan jovencitos? Bueno, yo creo que la experiencia ha sido bastante enriquecedora y yo creo que para todos ha sido así, porque aparte de que nos hemos sentido muy acogidos por el género, empezando porque Medellín es una ciudad bastante tanguera, entonces el hecho de que la gente vea que todos siendo tan jóvenes queremos que el género siga, yo creo que ya eso ha sido una ganancia bastante impresionante. Y musicalmente, pues ha sido también muy enriquecedor, hemos aprendido demasiado, porque tanto para cantar como para tocar es bastante diferente a muchos otros géneros, entonces esa ha sido otra parte bastante positiva. Claro que sí, y además estoy sintiendo un sonido muy amalgamado, muy compacto entre ustedes y eso me alegra muchísimo, realmente si yo estoy a veces un poquito escondida detrás de cámaras mientras están tocando y los disfruto, y si cerraba los ojos pensaría que ya son una orquesta de señores que tienen mucha experiencia y eso es fantástico realmente porque da orgullo para la juventud, así que anímense, la gente joven que nos está viendo y que le gusta el tango, pues miren lo que se puede hacer con un género tan maravilloso. Nicole, Simón, para terminar y toda la orquesta, esta entrevista para seguir escuchando la música, ¿tienen algún proyecto de grabar, de hacer trabajos? ¿Qué han pensado? Bueno, sí, tenemos varios proyectos, pero creo que esto Simón no lo puede ampliar un poco más. Hola, pues sí, tenemos varios proyectos en mente que estamos trabajando fuertemente, sobre todo con la tanguería, vamos a empezar a tocar los domingos, caucho días allá, apenas empiece la laboría allá, apenas abran más o menos en un mes, ese es uno de los proyectos que tenemos, también tenemos una grabación, queremos hacer una grabación de los temas de Alfredo de Ángelis. Al ser una de las orquestas que más ha marcado esta ciudad y que es de los temas que más la gente conoce, más popular, por decirlo así, pues queremos hacer parte de estas grabaciones y sí, y muchos, los que nos quieran invitar, los que nos quieran contactar aquí con el número que nos están dejando en contacto. Ya se los voy a dar, claro que sí, 311-330-6860, me lo sé ya de memoria, porque me encanta apoyar todo este talento que está aquí en la ciudad de Medellín con la tanguería, ¿verdad Simón? Con la tanguería. La tanguería, empieza dentro de un mes a funcionar más o menos para que ustedes se comuniquen y puedan ir a comer, puedan ir a disfrutar la música, el tango y toda la cultura argentina en la tanguería en el 311-330-6860. Gracias.